Rehaciendo dibujos de mi infancia parte 2 Ella es Honey Lemon de Grandes Héroes Y ganar un Oscar Empecemos Inicie con el rostro Luego los ojos Se ve fácil pero espera el final La base para el casco es fucsia Pero me tocó combinar con colores Me encantó esa película de Grandes Héroes Y por eso yo prefería a este personaje Que me gustó mucho a Honey Lemon Es una gran superhéroe Ahora en traje Exceso de color rojo Ya casi termino Y por último cabello rubio Se ve muy estético Antes y después ¿Qué tal se ve? Lo sé, genial Suscríbete si quieres ser un gran héroe